Lo que es el cold brew te evita lo que es la acidez y el amargor del café. O sea, tú sientes un pequeño amargor, pero es más una astringencia, astringencia, no me acuerdo cuando se dice, que es aquí en la boca, pero al final el retro gusto, pues también por eso lo hice, porque quieres un café, pero luego dices, café caliente con ese dolezazo. Sí, ya dije, no, pues un cold brew, hielito, agua, ya vámonos así, directo. El Expresso lo hicieron, lo hizo un italiano que tenía una fábrica, no me acuerdo qué era la fábrica, entonces pues todos los trabajadores tomaban su break de café, pero pues era, imagínate estar haciendo taza por taza, o sea, antes de previo a la máquina de Expresso, y pues se tardaban un montón en la hora del café, entonces el señor se las ideó para generar una máquina que sacara el café chinga, entonces pues dije, pues va a ser el mío, y empecé experimentos, empecé a investigar y todo, y ya saqué, saqué mi marca, pues, o sea, no, lo hice primero como hobby, como para mí, y dije, ah, pues sería chido vender. Pues hay gente que lo deja hacer hasta 48 horas, 24, yo lo hago de 14, 16, así, no es que se me olvida, porque a veces estoy haciendo algo y ya, y yo, ay, el café, y algún día, y así, pues sí sabe un poquito más concentrado, un poquito más amargo, pero no, no sabe malo, pues. Eh, bienvenidos a un capítulo más de Vallarta Casters, yo soy Julio Villalobazo, yo soy Edson Gómez, y yo soy Alux. Un capítulo más de Vallarta Casters. Alux, ¿cómo estás? Todo chido de ustedes. Chingón, sí, sí. Todo bien, hasta que se me hizo venir. Sí, la neta, sí. Sí, pues bueno, Alux, cuéntanos un poquito, nosotros ya sabemos, pero la gente, a ver, ¿a qué te dedicas? Mi nombre es Alux Saavedra, soy un todólogo, bueno, productor multimedia, pero pues hago así como de todo un poco, también emprendedor, y pues ahí estoy echándole a... Echándole chingadazo. A lo que salga. Y banda, si han visto unos stickers de este perro café, pues aquí tenemos al creador, al creador, buen Alux de perro café, y pues bueno, vamos a empezar, pues Alux, ¿cómo nació la idea de este cold brew? A partir como del 2015 empezaste a viajar a producciones a Guadalajara, o sea, chamba, y Guadalajara pues empezó el boom de las cafés de especialidad, y iba a muchos cafés, pues había como mi favorito, el Caligari, y vi que tenía una botellita, y yo, ¿y ese qué es? Y me decían, ah, pues es cold brew, es café frío, y yo, ¿y cómo es? Y yo, y ya me explicaron, ¿no? Que es un método diferente a como un café cualquiera, que es café caliente, que lo pasa en el frío, porque tradicionalmente tú pides en cafetería un café frío, y es el expreso en la roca, y ya me explicaron que no, que aquí es un proceso que deja reposar el café en frío, por 14, 16 o 24 horas, 48, hay unos que lo hacen, y ya te cambia totalmente la textura y el sabor, y yo dije, ah, está chido, y empecé a buscar más cafeterías en Guadalajara que lo tuvieran, y empecé a probar, y yo, ah, qué rico. Regresé a Vallarta, y busqué así en cafeterías, y pues así de que, y había un lugar que tenían así, ah, cold brew, y yo dije, ah, pues pedí uno, y pues eran mil expresos en la roca, y yo dije, ah, y yo dije, ¿sabe cómo expresa la roca? Y ya que, que vi que alguien más pidió, ya vi como así, tal cual, sacaron el expreso, y ya sí, yo dije, no, pues no es cold brew esa madre, y ya, pues dije, pues va a ser el mío, y empezar experimentos, empecé a investigar y todo, y ya saqué, saqué mi, mi marca, pues, o sea, no, lo hice primero como hobby, como para mí, y dije, ah, pues estaría chido a vender, y ya, este, primero yo, la primera imagen la diseñé yo, eran nada más letras, y ya era como algo austero, y ya después, quise ver, este, para lettering, que fueran así, lettering como así, como el de Vallarta, ¿te das cuenta? Pero, se salió mi presupuesto, dije, no, porque era lo que, lo iba a hacer con Chis, con un chavo que hace lettering de Guadalajara, pero, pues ya está en otro nivel, o sea, el güey trabajado para el Iguay, y yo, y yo dije, no, este, no, pues ahorita no me alcanza, y ya, pues tengo un amigo, Sergio Navajas, un diseñador, ilustrador, pues, y ya le dije, no, pues que, pues, te vas y dile el ojo y la chingada, y ya me dio varias referencias, y bueno, yo leí mi referencia que era como un perro, es un perro ovejero, que es el que guía las ovejas, porque es como, la historia del perro, es que el origen del café, pues, es porque un señor que tenía sus, este, ovejas, había unas que se le escapaban, y ya luego rezaban, acá bien, bien prendidas, y un día las fue a buscar, o sea, las fue siguiendo a ver qué hacían, y encontró que se iban a un árbol que tenía las cerezas del café, se las comían, y era cuando se pasaban, los alteraban, entonces, y ya de ahí, empecé a buscar qué raza era de perros ovejeros, entonces tuve la referencia de ese perrito, y ya él me lo ilustró y todo, ya tengo, me hizo como tres diferentes, pero este fue como que el que más me agradó. Sí, no, la neta sí está chido, y sí está muy como reconocible, la neta, sí, cuando lo ves y dices, ah, ya sé, ya sé de qué es, de dónde es. Y me dicen, ah, entonces del perrito, ¿verdad? Y yo digo, ah, el del Colbro, sí, sí, ese, y yo. Sí, sí, sí. El nombre viene más alusivo porque lo, lo, desde un, desde un inicio fue en inglés, o sea, ya ves que, que, que primero, como decir, blue car, azul carro, o sea, se desprende desde el inglés, o fue ya meramente tú que, ah, así se va a llamar. Es un juego de palabras, es como, perro café, un perro que es color café, un café que está muy perro. Ajá, 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 sí, el gran perro, ajá, como el cotorreo, pues. Y al Colbro, pues, ¿qué tal cuál es así el, el nombre? El nombre. La bebida, ajá, porque, pues, cada bebida tiene su, su modo de preparación, tiene su nombre, pues, está el, el Ario B60, el Chemex, está el Calita, está el Olita, el nuevo el Origami, o sea, son cafés calientes, pero que también los puedes hacer en frío. Ah, ok. Le llaman el café japonés, que lo haces en un Ario, que es un conito, pero pones el hielo en donde va a caer el, el café, entonces, vas vertiendo y el método lo, y te da otra textura de, de sabor, pues, pero pues para eso también es café de especialidad, pues, es lo que se busca. ¿Cómo, cómo te fuiste tú empapando, digamos, hasta encontrar un sabor que, ah, no mames, este no, este es el que, el chido? Eh, pues, vas probando así de muchos cafés, o sea, vas probando diferentes granos y dices, este me gusta. O sea, manejaba al inicio un café de Nayarit, y se lo compraba un tostador de, de Cito Mayo, pero empezó a cambiar algo y ya no, ya no me dejaba el mismo sabor, o sea, hubo una temporada que era así como un chocolate, nuez, y, 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 pues, como cítrico, así estaba, como esas notas te daba el café, y así lo mantuve, pero ya después como no sé si cambió algo en su proceso, en su tostado, que ya no, ya no, ya no era el mismo. Ajá. Entonces empecé a hacer, este, pruebas con blends, o sea, mezclas de un café de Oaxaca, Chiapas, Nayarit, y empecé así como, y este es un blend de Oaxaca y Chiapas. Ajá, no mames, este que no, a ver, no he probado, no he probado, va a estar fuertecito porque si es concentrado, porque hay diferentes tipos de cold brew, o sea, el, el listo para tomar, que ya es como más rebajadito, pero sigue teniendo café, y este es como el concentrado así tal cual, para que lo rebajes, o sea, para que le hagas algo. Tú mismo. Bueno, al menos para mí, no, no le hace falta nada, o sea. No, está bueno. Sí, este, está rico, está de, uff, sí, está muy. Sí, sí, es para, pues así, para el que le encante el café, así que es macizo, pues ahí está. Este cold brew, no, está, está bueno, está chido. ¿Cómo, cómo es para ti el, el, el contactar o dar con un buen proveedor? O sea, te, te vas por, ah, me dijeron que, que este proveedor trae, trae buena calidad, digamos, para su materia prima, ¿cómo es el proceso? Voy buscando, así, de referencias, así que luego otras cafeterías, otros amigos que también les gusta mucho el café, les pregunto, ah, ¿qué grano es? Y ya, no, pues es tal, y ya lo pruebo, pero lo pruebo primero como tradicional, pues en algún método o en máquina de expreso o así, y ya después lo hago en cold brew, ajá, para, para ver, porque son muy, o sea, contrastes de sabores muy diferentes, o sea, un café frío, o sea, de una cafetera normal de, de oficina, a una de expreso, a un método, o sea, cada, son curvas totalmente diferentes, y el cold brew también es como una curva de sabor, lo, lo que es el cold brew te evita lo que es la acidez y, y el amargor del café. O sea, tú sientes un pequeño amargor, pero es más una astringencia, astringencia, no me acuerdo cuando se dice, que es aquí en la, en la, en la boca, pero al final el retro gusto te deja otras notas, ajá, te da otras notas, que es como, también lo que buscas en un café de especialidad, cuando ves, compras un café de especialidad, te dice, este, notas de cítricos, de fruta, de fresa, o sea, te, puede variar dependiendo, porque también eso es en el tipo de tostado. Ok, ok. Entonces también es como, luego, es que luego la gente dice, ah, es que le echan, le echan X cosa, ¿no? Le echan vainilla, le echan fresas. Sí. Y ya le dicen, no, es que es, es como, también a cada quien le va un sabor diferente, o sea, ¿a ti qué, como qué te supo? A mí me supo, no sé cómo describirlo. Ok, entonces. Ajá, es que sí, sí es complicado como asociarlo a un sabor. Ajá. Porque como en sí, son notas, como dices, no es que esté ahí el sabor. Ajá. A mí me supo lo que dijo Edson, pero poquito más. Ajá, ajá, ajá. Van ahí, van ahí de la mano. No, fíjate, te voy a tratar de describir, a mí que, que, que sí me gusta, lo hablábamos acá afuera de cámaras, que me gusta así lo, lo acidito y lo agrio. Ajá. Primero me sabe como acidito y termina así como una resbaladilla y termina en agrio y ahí, ah, el último saborcito es el que detona. Sí, cierto. Chécale. Sí. Al menos a mí así y digo, ah, madre, está bien rico. Sí, lo sentí como acidito al principio y es bueno. Al final como que, ok. Y te da otro, ok, ok. Sí, pero la gente sí está muy rico, no es por mamador ni nada, pero yo lo había probado y la gente, a mi gusto. 10 de 10, gracias. Sí, muy chido. Y hay veces que varío, pues, dependiendo, si ya no encuentro el grano que siempre compro, de repente pues meto algún café ahí que, que algo que a mí me gustó, pues ya lo meto. Que no lo he metido así como, de así como meterlo como, ah, este mes fue estar grano. Ajá. Sí. Pero sí quiero ya como meter, o sea, consigo un grano chido que es como apenas compré uno de, 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 de Aida se llama, los tostadores de Guadalajara, de una finca se llama Sinaí, ganó un premio en, 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 de, de, de cafés de especialidad y está muy rico, hizo un veg pequeño nada más para mí. Ajá. Y sí, son otras sus sabores, pues, como de, de marca de café y de fincas es totalmente distinto. Es diferente, sí. Porque pon tú, Nayarit le vende a muchos tostadores. Está bien fuerte Nayarit en ese rollo. Sí. Sí. Y, y, y pon tú un tostador, lo hace de una manera, otro de dos maneras, pero es el mismo grano. Y así los pruebas, porque me ha tocado probar. Ok. Un grano del, de una misma finca, pero con dos, dos tostadores diferentes y sí son así. Sí, cambian, ¿verdad? Sí. Crees que, a mí, a, se me viene a la mente como cuando, digamos, tu abuela y tu mamá cocinen un, la misma comida. Ajá. Sí. No les, no les queda igual. Y dices, no mames, le estoy metiendo, le está metiendo lo mismo y la, obviamente le quiere hacer uno también y, pues, aquí tiene que ver mucho el sazón o la mano. Sí. 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 Sí, también, o sea, son muchos factores, el clima, el tiempo, el, porque es, tiene que ser para un, una buena finca de café o donde siembras, tiene que ser como a cierta altura que cumpla con requerimientos en la sombra, etcétera, etcétera. Entonces, como los cafés que están como en San Sebastián, en Compostela hay unos que todavía están más abajo que arriba. Ajá. O sea, porque en Compostela luego, luego llegas a una finca y esa es una. Sí. Y hay otros que están más arriba, más a nivel de montaña y cambian totalmente. Lo que tiene Nayarit es que es, le llaman los microclimas, o sea, que es como mucha variante de clima que es lo que le da también como mucha riqueza al café. O sea, leí una nota en, ay, no me acuerdo, desde donde era internacional y que hablaban de eso, de que como Nayarit estaba exportando lo mismo que Ruanda, que Guatemala y así, que muchos. Sí. Porque estamos en el. Cerca. De Ecuador, no me acuerdo. Cerca del Ecuador. Sí, es el, como es, la misma del, así ves el globo. Ajá. De Mapamundi y gira eso, o sea, todos los mejores cafés están en esa misma línea. Sí, con la misma línea. Qué loco. Sí, es cierto. Yo me acuerdo, güey, cuando fuimos con, con este, el de Café a la Ventana. Con Miguel. Ajá, que nos decía que él compraba el café. En Compostela. En Compostela. Y nos nombraba que era la parte alta. Ajá. La parte. Pero que estaba, pues, cerca, obviamente, del, del mar. Ajá. Yo sé que se les hacía raro, pues, o sea, que, que se diera así el café. Es que a partir de 800 metros a nivel del mar, ya puedes empezar a, a, a sembrar café. A sembrar café. Pero lo ideal es de 1200 para arriba. Ajá. Ya no sé cuál es el límite, pero, o sea, lo ideal, y lo ideal es 1200, pues. Vale, qué chido. No, pues, es que es un pinche mundo el café. Sí, no, y la neta, pues, todavía te clavas más para, para saber y todo. Y ya es como, y más con el café de especialidad, que tiene como cierto puntaje. Ajá. O sea, que para que sea de especialidad tiene que ser del 82, 83, o sea, como de calificación. Ajá. Para que sea de especialidad. Ajá. Porque muchos te lo venden como gourmet, que es muy diferente a de especialidad. Gracias. El gourmet, pues, nada más es la palabra gourmet, pero no es que en realidad no. Sí, sí, sí. Oye, y cuando metes otros granos, no te dice la banda, hey, oye, sabe diferente, o. Hay banda que sí da cuenta y hay banda que así como, ah, está bien bueno, nomás, y como que. Pero sí, a mí, sí me sabe, pero incluso está el mismo grano. O sea, compro mi blend, y también, digo, depende de la temporada o lo fresco. O es que también hacer un café muy fresco no te conviene. Debes dejarlo reposar, que se desgasifique, porque el café, el grano todavía sigue soltando gas. Sí. Entonces, lo dejas reposar un poquito para ya hacerlo. Casi siempre la mayoría es el cold brew con café ya un poquito de una semana o dos semanas de tostado. O sea, porque incluso para cuando, cafetería normal, si te llega el café que lo tostaron ayer y ya lo haces hoy, te sabe muy diferente. Lo dejas reposar una semana, ya es otra, otra textura, otro sabor. Por ejemplo, este, a ver, cuéntanos el proceso, cómo, cómo es llegar, digamos, a este, a este sabor. Eh, hice, igual empecé con muchas pruebas, diferentes tipos de, de moliendas, diferentes tipos de filtros. Entonces ya compré todo el kit Toddy, que es como el, el original, el oficial. Ajá. Y ya empecé a hacer pruebas sobre el tipo de molienda, de molienda. Y ya, para mi suerte se me chingó mi molino y ya quedó trabado en la molienda ideal. O sea, ya. No. Y ya, ya lo toreé. Y dije, ya, y ahí, y ahí se queda. Y ese, ese molino nada más es que lo uso exclusivo para el coluro. Au. Y ya, ya empecé también a hacer pruebas sobre el, el tiempo. Pues hay gente que lo deja hacer hasta cuarenta y ocho horas, veinticuatro, yo lo hago de catorce, dieciséis. Si no es que se me olvida, porque a veces, estoy haciendo algo y ya, y yo, ay, el café. Y ya, algún día, y así, pues sí sabe un poquito más concentrado, un poquito más amargo, pero no, no sabe malo, pues. Ajá. Ya, pero sí es sobre prueba y error, pues, y vas viendo y buscando también granos y todo. Ah, muy bueno. Eh, nos, nos decías de un inicio que esto empezó como hobby. Sí. O sea, ¿cuándo fue cuando dices, madres, esto ya se, ya se convirtió en un emprendimiento. Hay que comercializarlo. Ajá, hay que comercializarlo. El luego, por lo más, ajá, como te digo, que iba a cafeterías y pedía que colbro y nadie lo tenía así de, ah. Y dije, bueno, yo lo empecé a hacer como para mí, porque, pues, me gustó mucho. Y ya luego, eh, dije, ah, pues lo hago para vender. Y ya, Fátima Mora, una amiga de la central, tenía eventos, y ahí fue cuando lo empecé a meter. Tenía así. Ah, qué chido. Y empecé a partir de ahí como, dije, ah, pues lo vendo. Y empecé a comprar las botellitas y todo. Ah, porque también antes no podías conseguir botellas aquí, las pedí a Guadalajara. Ok. Luego otras las pedí en México y fue un relajo. Entonces, dije, pues sí, hay que venderlo. Y poco a poco ahí fui vendiendo y todo, ya hasta que ya consolidé la marca. Ah, güey. Iba a bazares y así. Ah, güey. Pero ya, un buen tiempo que ya sí como que también ya me aflojé a los bazares, así como que. Y ya vi que con sobre, pedió en línea o llevarlo a algún lugar o así. Dije, no, pues está chido, pues, porque también no es como que lo tengo como de negocio, así como que de esto quiero vivir, pues, o sea, es como más de hobby, pero pues está chido, pues, que vender. Que también caiga algo. Ajá, y que la gente lo disfrute, pues, más que nada eso, que conozca el cold brew, que ya mucha gente está abriendo a nuevas experiencias con el café, pues, no nada más el típico café americano. Claro, sí, sí, sí. Oye, no, y a mí se me hace bien chida el, pues, la botellita está, está muy original, la neta. Sí, eso también me lo copié de Guadalajara, porque sí, allá muchas marcas manejan ese, este estilo de botella. Hay otras que meten como la Boston, meten unas transparentes, hay diferentes, hay varios estilos de botellas, pero pues esta es como la tradicional, que incluso dicen que es como el vino, que el ámbar, el color ámbar conserva más el sabor. Ajá, se supone, no sé, es como la cerveza, pues, ya es que todas vienen en ámbar, pues es como para. Sí. Iba a preguntar algo referente a eso, ¿crees que, ajá, digamos el diseño o tal cual la botellita tenga algo que ver? Leí que sí, que porque según eso no dejaba que entraran rayos UV a líquido. Se supone que también la cerveza va por ahí, el vino también va por ahí, que el color de la botella repele el calor y el exterior, pues, para conservarse más todavía. Entonces, por eso que también las botellas son verdes o cafés, las de vino y de cerveza. Qué chido. Y, pues, en redes sociales, ¿cómo fue la aceptación? ¿Cómo empezaste? Porque también usaste las redes sociales. Sí, bueno, ahí fue, primero así entre amigos y llevaba así para regalar y así que probaran. Y ya que hice la marca, pues, empecé así a postear fotos y todo. Y empecé a hacer como fotos así nada más como un teaser. Ajá. Y ya la banda así, ah, qué chido. ¿Y qué es? Y que no sé qué empezaban a preguntar. Mucha gente dijo que no sabía y que así, pero ¿cómo es café caliente? Y yo, no, es café frío. Digo, es un proceso totalmente diferente. El café no pasa por el calor, o sea, te va directo al frío porque también hasta es por medio de refrigeración, no es, no es al interperio. Ajá. Aunque un amigo también de un bar, digo, un café que se llama Catena, bueno, se llamaba porque ya lo cerraron, me dijo, cuando es temporada de frío, me dice, cálalo un día haciéndolo afuera y sí te cambia un poquito la textura y calé. Pero cuando es temporada de frío, aquí en Vallarta, y ya lo calé, yo, ah, sí sabe rico y sí sabe diferente, pero tú ves todo el año de calor, tú ves directo. Entonces también por eso lo hice, porque quieres un café, pero luego dices, café caliente con este dolezazo. Entonces ya dije, no, pues un cold brew, hielito, agua, ya vámonos así directo. Sí. Aunque pues hay muchas recetas, pues ahorita también ya empezaron a sacar. La clásica que a todo el mundo le recomiendo es este, shot de cold brew, agua tónica, hielito y un limoncito así nada más. Ah, qué rico. Y ya si tienes raicilla, le pones piquete y sabe más chido. Ah, chulada, ya sabe, manda. O el piquete aparte. Ah, jajaja. Es ya, pues cada quien me da. Para asistir, perro. ¿Cuál es el pedido más grande que has tenido que dices, madres, me pusieron a chambear, ahora sí? Eh, 40 botellas así de chingadazo. ¿De cómo esos o? Como las. No, de esas. No, las de litro es tan fácil porque pues es llenas 40 botellas, de una por una pero si me han pedido así de que 4 litros, 8 botellas chiquitas y así como tengo un cliente de Marina se llama, ya se fue el nombre, es Casa Casa Ritual y es un cliente fijo, es decir que porque le pedían algo diferente de café y ya me encargó a mi y ya yo le mandé un mi menú que tengo para cuando había eventos se lo mandé y luego ahorita se puso en moda el jugo de naranja con café y le dije, ah mételo con cold brew y dice, ah lo voy a meter y dice que también que les gustó es que son sabores muy raros puedes combinar jugo de naranja con café pero agrada, no sé se me figura como a las cervezas esas las que hacen que ya ves que le ponen chocolate así se me figura pues este, el cold brew y pues está chido, son experiencias pues nuevos, sabores nuevos y está perro yo creo que con el tiempo se van a ir bueno, no descubriendo porque obviamente pues ahí están los sabores más no han llegado a ese sabor ejemplo, el jugo de naranja con el café, vaya es cuando dices, ah cabrón está rico, ¿no? así pueden ir saliendo más más sabores a fin de cuentas sí, y fíjate que me han comprado mucho para coctelería que preparan bueno, el típico carajillo y ya pero hay como mixólogos que le meten como el plot twist y no es el típico licor 43 y no usan otro licor el de no me acuerdo como se llama es una botellita de una mazorca y ya le meten otras cosillas y le dan otro toque a ese a ese carajillo pues ya le dan otro otro sabor y experimentos con café pues pues es lo chido de o sea de pues poder experimentar para sacar otros sabores la neta sí has has ido a otros lugares y digamos has probado el café que te digas madre aquí el café está muy está muy rico sí tengo que Guadalajara Guadalajara aquí pues también hay varias ya cafeterías de especialidad pero sí como el pues así mi referente pues es Guadalajara pues de porque también hay como varios tostadores allá que son como los más chidos que este café estelar es como el del top de de café de especialidad y también ya como el más comercial es el taller de expreso o sea que que también aquí muchas cafeterías tienen ese taller de expreso es un poquito más económico de especialidad pero sí maneja una gama más o menos media pues o sea porque también te digo es eso o sea hay puntajes altos y hay puntajes como para salir pues y ya ese es sobre sobre la producción lo fuiste aprendiendo tú o fuiste a curso viendo videos o qué onda eh internet y libros y blogs y así y de youtube así fue todo algo como empírico vaya madre es que lo otro es que sí la neta pues tenemos que usar las herramientas esas porque pues un cursito de esos pues sí te sale cariño sí hay ya bueno últimamente ya hay más cursos para este el brewing tanto de café caliente como el cold brew y pues sí hay de curso de tres mil quinientos hasta nueve mil o sea porque ya son varios días pues o sea porque hay como más especializados del arte late para métodos para máquina de expreso o sea es como ya más cosillas más más detalladas no si está está cabrón este ese mundo pues uno nomás lo toma ah un café y late sí no si es si es otro mundo fíjate desde un inicio me voló la cabeza y hasta me quitaste mi ignorancia como el el café que dices esto va directamente a lo frío en mi ignorancia yo dije a lo mejor pasa el mismo proceso de lo caliente y después lo enfrían pero yo creo que el el sabor perdón cambiaría muchísimo eso se cambia y ya cuando me dijiste va directamente a lo frío digo ah que loco pues si no si no ahí cambiaría de ir a lo caliente ah pues lo meto en el refri o no sé o sea es una ignorancia vaya es como la lógica pues el café lo haces caliente y así tal cual pues de hecho el el Nescafé es lo que le hacen hace cuenta para hacerlo el polvito lo yofilizan y ofilización que es el que pasa del líquido lo pasas directo al al sólido pero lo hacen como un proceso tan rápido que se cristaliza como frío pues ajá y ya luego lo rompen en micropartículas pero hace cuenta que sale una plancha así en la fábrica como una línea así de café como una como una barrita de café así ajá y ya se después se hace se pulveriza ah no mames eso no me lo sabía está bien locochón entonces incluso también el como cambia el sabor de un café frío a un café caliente es por el trato que le hace al grano porque pues el grano desde que lo cortas pues ya lo estás como o sea maltratando pues luego cuando lo lavas luego cuando le quitas la cáscara a la cereza luego le quitas la pulpa porque es la cereza luego tiene como la pulpa y luego tiene la semilla un recubrimiento entonces otro proceso para limpiar esa semilla todavía ese proceso lo mandas a tostar y es como por etapas el tostado no es como que lo que más directo sino es como va gradualmente hasta que hace un pop como las palomitas pero no truena tal cual el grano sino nada más como un pop porque el mismo aceite y el agua del grano hace que truene oh ya y ya todavía ese proceso de calentarlo ahí y luego todavía llegas lo mueles otro proceso más o sea estás todavía todo el rato el grano está como sufriendo y ya luego el café caliente pues es arriba de 90 grados lo ideal otra vez por eso es el amargor y la acidez fuerte en el café entonces con el cold brew evitas todo ese como proceso de intensidad sino es como lo dejas reposar lo dejas relajar más como un kombucha pues que es así similar pues un proceso de dejarlo como fermentando es como un tipo de fermentación de proceso agresivo caliente más relax pero también es un concentrado de café o sea tienes incluso tienes más cafeína porque dejas el grano más tiempo soltando la cafeína entonces en un espresso la gente piensa que es este ah por lo por lo fuerte que me sabe es mucha cafeína pero no porque como pasa muy rápido el agua extraes muy poca cafeína al contrario entre más tiempo esté el agua ajá el agua en el grano así en lo que baja más extraes cafeína entonces piensa mucho la idea de que el espresso trae mucha cafeína es porque meramente así como psicológico ajá pero es también por el tipo de grano cuando es un grano muy quemado así que parece frijol negro así quemadísimo el cuerpo lo recibe como una toxina entonces por eso te pones muy hyper por eso te dan ganas de orinar porque el cuerpo lo quiere expulsar ya me dieron ganas de orinar bueno sí el café también es muy diurético pero más si es un grano así muy malo pues o sea mal tostado o sea mal cultivado mal procesado y mal tostado pues si el cuerpo lo agarra como una toxina entonces por eso te estás como en la temblorina y el cuerpo lo reciente como así de que onda que es esto así no no expulsarlo por eso estás como bien hyper tú este tú a este punto ya sabes como detectar digamos cuando compras el grano de que este grano si si se les pasó si o sea neta lo ves así ves un grano que parece un frijol negro y ves el grano cafecito pues color tierra color así como debe ser o es que el tostado francés le llaman que es el quemadísimo o sea ese es el pero porque es que en Europa tienen esa costumbre pues del café así que les está fuerte que les fue así amarroso así y pues ya últimamente pues con los cafés de especialidad o sea internacionalmente ya se está educando a la gente pues de que o sea puedes obtener mejor cafeína con un grano de especialidad que con un grano así quemadísimo que era lo que pasaba en Colombia en Colombia se quedaban con el grano más feo con lo más así lo más gacho y exportaban el mejor grano para folgers para nescafé o sea para compañías grandes y la gente se quedaba con el café más feo entonces pues acostumbraron a hacerlo café con leche o café con así litros de azúcar también por lo mismo porque era un café muy malo porque lo bueno lo dejaban para exportarlo y aquí al contrario en México lo que se está buscando que el café bueno se quede en México pues o sea ya también depende mucho del productor hay productores que se separan como el para venta internacional y el para venta nacional pues para venta local que eso es la voz se influye para un buen cafecito no y como dice Edson si es cierto o sea a veces nomás uno pues échame un café yo al menos si he logrado detectar como a mí me repito me gusta el café totalmente así negro sin nada digo ok aquí está bueno aquí está más bueno o sea no he encontrado digamos un café totalmente que diga no me gustó yo creo que voy subiendo de nivel de que está está rico se siente y dicen cómo lo detectas si realmente no le ponen ni leche ni azúcar o sea no te sabría decir solamente que tú lo probaras solamente lo sientes lo sabes es que si cuando ya le echas algo pues si ya le cambias totalmente el sabor pues y ya no te das el gusto de probar y decir como lo puro pues pero fíjate también eso yo era uno de esos también ignorantes que el café expreso pues échamelo a fin de cuentas tiene más cafeína y ve lo que nos vas diciendo yo no sabía eso y no era pues por el hecho de que pues es el tipo el grano como es muy todo así como tóxico por así decirlo el cuerpo luego luego reacciona pues ahora que me pusiste y en realidad el expreso lo hicieron lo hizo un italiano un que tenía una 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 fábrica no me acuerdo que era la fábrica entonces pues todos los trabajadores tomaban su break de café pero pues era imagínate estar haciendo taza por taza o sea cuando antes de previo a la máquina de expreso y pues se tardaban un montón en la hora del café entonces el señor se las ideó para generar una máquina que sacara el café en chinga entonces el género hizo la máquina para sus empleados y ahora dediqué tómate tu café en chinga y vámonos te lo tomas y vámonos y así a partir de ahí pues es el expreso porque originalmente es como el café turco no si lo han visto que es como una tacita de cobre que tiene un y lo calientan en la arena en la arena pues ya ves que vas así hasta que hierve y lo sacan y eso pero a ese le echan azúcar morena pues porque también es un sabor muy fuerte muy fuerte ya con el azúcar lo amortiguo porque si si me ha tocado probarlo si está muy muy fuerte la verdad si está rico porque aparte donde yo los probé tenían postres típicos de ahí de la India no me acuerdo eran unos no me acuerdo que y así pues ya con el cafecito y todo pues ah es la combinación pues que es también lo que mucha gente busca va el cafecito y que el postre el pastelito ¿sabes? si algo que complemente pues al cafecito y si la neta yo si soy de eso es muy de ir por mi panecito y un cafecito dentro de de todo esto tu equipo de trabajo o eres tú solo tienes alguien más que te ayude ¿cómo te manejas? one man band ¿cómo le llaman? pero ya de repente cuando si es producción choncha que o sea que si es como un evento que yo voy a llevar así 40 o 60 botellas o sea si ya lo hago con tiempo o a veces mi novia me ayuda nada más con lo puro etiquetado y así pero ya es como empiezo a hacer batch en este de varios litros para no no hacer todo en un solo día pues porque también es una chinga entonces como tres días anticipación pues ya voy armando todo ya voy lavando botellas las voy etiquetando y al final ya voy embotellando pero ya tengo como mis litros ya hechos de color como que tienes ahí tu inventario por así ya estás preparado listo para y porque si ya me ha pasado así de que eventos y los hago un día antes y dices no y ya vas como 30 o 40 botellas y así como que entonces ya vas preparando poco poquito y todo ya sí porque pues no es como que tenga todo el equipo para producir así un montón un chinga sí el pegado de etiquetas también está que salgan derechos y todo sí también es un pedo sí 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 oye yo últimamente desde que salimos de pandemia para acá he visto no sé si decir como como un nuevo no movimiento pero sí como una comunidad de de café ya ves mala cabra tú perro café este este chico que me decías Leo ah bueno sí Leo es de Wush Wush Leo Wush Wush o sea se me hace chido que se está creando como esa comunidad o sea cómo puedes tú cómo te integraste o cómo podríamos decirlo cómo se creó esa esa comunidad bueno hace que yo no me acuerdo ya hace un ratote no me acuerdo qué año en el food truck estaba el white canvas una cafetería especialidad la primera en Vallarta primera o segunda bueno sí como las de las primeras pues y venía un chavo se me olvidó el nombre del barista de Tijuana porque también en Tijuana están bien clavados con el café especialidad y así cafetería y ahí empezamos a llegar varios así que nos juntábamos en natureza o en otras cafeterías ya conocimos ese lugar porque te digo ya sabíamos de Guadalajara que había café especialidad y este chavo también traía granos chidos este método nuevos todos íbamos ahí por la novedad ya cotorreando y todo empezamos como a ir muchos de los que ahorita están en el medio de baristas que también trabajaron ahí que también les dio clases entonces como que ahí empezó el primer pequeño grupito de de café ya después Alex un fotógrafo que es psicólogo en el centro también abrió su cafecito en su casa pues arriba en su terraza y empezó a traer café de especialidad de Guadalajara entonces también porque también en Guadalajara luego creo que fue a San Miguel no me acuerdo donde más que también encontró café y empezó también a hacer como su grupito y también ahí nos juntábamos a tomar café y ya de ahí en fuera Viorel Viorel se animó porque le dio clases este Alfonso no recuerdo el de White Canvas le dio cátedra sobre café de especialidad y ya abrió su su cafetería y ya de ahí pues empezó como a expandirse ajá porque empezó a jalar a chavos que le ayudaran a hacer baristas él les dio clases y todo y pues ya esa misma bandita se fue brincando y todo y porque al inicio era Puerto Café y después lo hicieron se separó y se hizo cafeína pero los mismos que trabajaron en Puerto Café pues trabajaban con Viorel y empezaron a ir a la cata empezaron así como y empezaron a armar como parece como pandemia así el virus pero a partir de la idea de uno no pues a fin de cuentas partieron digamos de un mismo círculo hasta el círculo ya nomás se fueron pero o sea el origen de un mismo origen exacto he ido en cafeína y en la cata también en cafeína está muy muy chido o sea hay que hay que saber el apreciar los sabores y madres hay lugares que a veces ni conocen o algo y ahí está el clavo de que no está muy rico y yo me acuerdo que fui una vez ahí a cafeína ¿cómo se llama el dueño? Viorel es muy buena onda de hecho la neta pronto estaría bien chido tenerlo aquí y se me quedó muy grabado que le estaba explicando a este chavo creo que era Leo es uno alto ¿verdad? sí sí lo ubico le estaba explicando que cómo se dividía la amargura y cosas así yo de no mames sabe un chingo este señor de café bien clavado así ya hizo maestría ahí de café la neta sí porque hasta eso se me hace chido la dinámica de cómo pedir tu café que te preguntan lo quieres así y dices ah pues un yo creo que me un flat white un flat white sí también como el de casa que tiene sí está muy bueno sí es otro nivel de café la neta sí dentro de todo esto iniciaste pues digamos por mero gusto tuyo después viste aquí que en Vallarta no había lo empezaste a hacer qué es lo que buscas o qué es lo que te gustaría llegar con tu marca ya bueno ahorita a primera instancia quiero hacerle un rediseño al no la imagen bueno sí la imagen en la etiqueta conservando también el perrito metiendo otras cosillas pero sí quiero eso y quiero empezar a moverlo más porque sí también como que me estanqué en que nada pues nada más lo que pidan pero sí quiero empezar como ya meterlo en más lugares pues o sea como expanderme pues ya para que más gente lo conozca pues o sea ya lo conocen varios pero sí me gustaría así como que que probaran que probaran y ya pues es eso nada más así y pues hasta mercha ya estás sacando sí ahorita tengo pendiente unas playeras porque me las está haciendo Enrique Nine Fingers un ilustrador que te ilustra bien chido nada más le pedí un cambio de unas letras para el diseño porque originalmente nada más era como así es como este pero va a ser ya unas letras chinas acá y el mono atrás eso sí sí esto lo hizo Fátima Mora una amiga diseñadora ilustradora la de la de la central y ya pero y así como me abordó a mí es como abordar a sus clientes así de a ver y qué era tu idea y qué elementos usas dice o sea y es todo lo que está aquí es como una combinación de elementos de lo que soy yo y es la marca pues la música la creatividad el perrito las plantas mi perro ahí está mi perro el proceso de hacer todo todo una cámara de fotos ¿sabes? qué chingón se le hizo así como todo el estudio de hecho ahí traigo unos stickers de este diseño para regalárselos ay qué chingón y pues sí casi siempre me gusta trabajar con colaborar con diseñadores ilustradores para hacer algo nuevo ahorita no había hecho desde el año pasado o este año que hice no este año no me vi nada ya ahorita en septiembre entra el nuevo diseño y ya de eso voy a colaborar con otra amiga de Guadalajara Isabel Ramos 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 Isa 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 y ya me dijo ah sí hacemos algo entonces por este digo también pues ya un diseño me hizo Dagas este lo que me hizo Sergio Navajas entonces el Dagas lo he visto yo hasta pintar y eso este junto al Cepi ajá sí sí también no se rifan bien machín ahí por si nos llegan a ver saludotes yo los conocí de hecho por el Lucho ahí en el Café Revueltas ajá ah pues con el con el ah se me fue el nombre Arjuna ajá Arjuna sí con el Arjuna sí cierto y dije madre estos morros traen con qué o sea se aventaron su por la ilustración la pintura y dije madre es tan rápido y bien perra sí son bien creativos pues todo el tiempo están así como que sí también el Cepi la cura pues la conozco es de morro pues cuando patinaba también ahí lo veía y ahorita ya bien clavado pues con toda la ilustración acá se cae una bien chida también y así y también está colaborando pues con Marca pues también con este Arjuna el Malacabra también le hizo unas cosillas o sea es es como lo interesante pues hacer merch pero hacer como buscar otras perspectivas de cada artista pues y así pues creas una comunidad chida ¿qué opinas tú digamos de las colaboraciones porque no voy a decir digamos marcas o nombres pero he escuchado mucha gente que como que no está dispuesta como que a colaborar como que es mi chamba y para mí como que son egoístas en ese sentido es la lucha del ego más que nada o sea lo ves en cualquier aspecto más que nada en el creativo es una lucha de egos pues es como que es así como que no no yo no trabajo con él yo no colaboro con él y entonces pues así como que pues como apenas hicimos la colaboración los tres o sea Malacabra habitual y Perro Café Colobru hicimos un Six que cada quien metió sus botellas y un diseño que den del cartoncito que lo hizo Dagas también entonces ya hicimos esa colaboración contigo pues está chido pues colaborar con otra gente y aquí la intención era de que la gente que conoce una marca conociera a las otras y así hicimos también un evento previo al Six donde los tres estuvimos sirviendo nuestro Colobru y nuestros tragos pues para para que también la raza conociera pues de cada perfil de cada uno pues o sea y pues a mí se me ha hecho chido pues eso de colaborar como también luego hemos ido a cafeterías y ahí hemos vendido es como lo que lo que también hace Arjuna pues que va a otras cafeterías y hace su su ¿cómo se llama? ¿qué fue el nombre de la palabra? una cosa gringa pero es el sí que te pones a vender pues en un lugar ahí con ellos lo que he visto lo que he visto mucho es por ejemplo cuando hacen las colaboraciones con Errante los de la pizza ahí la neta lo que espero también pronto los tengamos que también ahí salen en la lista le damos ya ya jalaron pues no más se queda el día se me hace bien chido porque acá como dice Edson esa comunidad de lo que es el café pero el café y digamos otro producto está haciendo un boom aquí en Vallarta o sea no nomás lo estoy viendo yo o sea varia banda lo está viendo y está bien perro porque digamos tú tienes tu comunidad yo tengo la mía Edson tiene la suya pero si se juntan digamos tres titanes pues boom y es lo que a veces la banda no entiende o sea para todos sale pinche sol sí sí para todos se reparte parejo cuando tú le dicen el recelo como que ay pues que no le invito a él porque pues él trae su grupito y ya trae sus seguidores y todo sabes pues al contrario pues que hagan comunidad para que pues ese grupito también te conozco a ti tu grupito le conozca a él y así sabes como que sepan y ya que cada quien juzgue lo que más le gusta pues no es como que cerrarse que es como o sea lo he visto también con los raperos con DJ lo he visto así con músicos que es como que no pues que ese güey no porque no sé qué o sea siempre es algo pues o sea como y pon tú que digas ay es que no es bueno sino es más como el ego te pega el ego que es como ay es que como ese güey va a poder o sea como él me va a brincar y le dicen no manches o sea pues para todo ay hijo y aquí deberían de no sé como ser agradecidos en el sentido de que no sé si nos vamos un poquito al ego de que ok pues gracias a mi comunidad pues mi comunidad te va a conocer o sea velo por ese lado yo creo que egoísmo no era la palabra pero o sea me entendieron como que pues júntense todos y pues va a ser muy chido exacto se va a ser algo chido la neta sí no pues la neta nos diste una buena cátedra de café porque pues uno nomás digo vale el café y pide ahí lo que que se le antoja no cuando pide un expreso ahí voy a estar a ver como lo hace no y es que también tiene su chiste es lo del calibrar un expreso es así de los baristas o sea si hay varios que o sea unos que ya tienen como su método de hacerlo y ya pero ahí van así que desde temprano empieza y ya empieza a calibrar no pues no sale el chorrito parejo no sale crema o sea sabe y empiezan y están tomando todo el rato café y así y acaban bien no manches sí bien loco de verdad pues lo mismo igual o sea con el cold brew también era yo o sea hacía batch pequeños o sea de diferentes horas diferentes molidos o sea y al final juntaba todo y empezaba y así ya también al rato andaba todo porque un día compré como ocho granos e hice así diferentes este batch para probarlos y así empezaba no pues esto me gusta eso así hacía notaciones pues así y hasta que me quedé al final con dos pero así todo el día así ya no ya no quiero café así todo y luego la boca y luego la boca la sientes es un chilo el sabor se te queda bien cabrón ese día así tomé mucha boca sí la neta sí bueno Alex pues para cerrar esta gran charla un consejo que le puedas dar aquí a la bandita incluso que a nosotros también nos quede puede ser libre un consejo personal un consejo que te hayan regalado y te haya servido un consejo ya meramente de lo que tú quieras pues que se abran a probar algo diferente pues o sea que tengan merte abierta pues no nada más en el hecho del café sino a muchas cosas pues de que no te cierres a una cosa o sea tanto lo que hagas de chamba lo que hagas de hobby a veces tienes miedo a experimentar algo nuevo y dices no pues no aviéntate pues ya si puede que te guste puede que no ya pues no pierdes nada pues abrirte a nuevos horizontes pues a nuevos sabores claro esa es mi recomendación bueno pues tus redes sociales de personales de perro café bueno en instagram en facebook es perro café col brew así perro café col brew porque hay otro perro café pero aquí vamos a poner el chido el perro café col brew es el chido en instagram y en facebook y el mío señor leche así tal cual como freelance así independiente de foto y video pues si de hecho pues así que yo me hago mi propio contenido para lo del col brew que luego me da flojera porque también es como que no pero está bien rifado yo si lo hice es una pistola para las producciones pero si ahí va y ahorita te digo que ya nada más salga el nuevo diseño veo quien modela y ya de ahí empiezo a hacer ruido otra vez para que estén pendientes a la nueva colaboración para estar ahí también compartiendo porque esas cosas chidas la neta gracias y pues bueno no se olviden de que estamos en el estudio de la fotografía aquí estamos vamos a estar un día así y un día allá con con el buen Carlos con el buen Carlos sí sí pero ya ves que no se dieron los tiempos la chamba sí pero mira lo bueno que se hizo el gran capítulo eso la neta que me invitaron no gracias a ti no ahora sí que como dijiste nos abriste otros horizontes de lo del café y a mí se me hizo se me hizo muy chido yo sé que Edson también y ya el saber más del café de tu marca que en Puerto Vallarta hay un chingo de gente que hace un chingo de cosas muy chingonas sí sí entre ellas pues tú ahí si quiera la banda probar que te manden un mensajito a tus redes sociales en Instagram hay Facebook también o sea sí porque en los dos tengo sí es chistoso que en Facebook me piden clientes extranjeros grandes y en Instagram pues como más jóvenes pues y así como que hay notas como la diferencia de sí quién usa quién sí ahí se ve la diferencia de las redes sociales sí de la chaviza y la vieja escuela y pues si quieren este hay unas probarlo código descuento Vallarta Caster no es cierto no es cierto y pues nada agradecerte nuevamente de este gran capítulo y pues ese fue un capítulo más banda con el buen Alio nos vemos ánimo adiós no se grabó a ver deja ver si no se paró esta madre ha 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 un capítulo más